Bueno, ¿qué es lo que se busca innovar en materia de pirotecnia? ¿Cuál es la idea del proyecto que presentó? Hoy presentamos un proyecto de ordenanza anulando la prohibición del uso de pirotecnia, pero adecuándola a que sea pirotecnia insonora. Esto ya en varios municipios me ayudó a hacer este proyecto el abogado de la Cámara de Comerciantes de Artículos Pirotecnicos, ya en varios municipios de la provincia de Buenos Aires. ¿Está en vigencia? Está en vigencia, se aprobó. Aparte de esto, salvaría dos situaciones. Primero, que con la prohibición no se ha logrado que se termine el uso, porque el uso sigue igual. Se fomentan los lugares de venta clandestinos, donde no tenés un buen control si están aprobados por la ANMAP, por fabricaciones militares. No sabés quién la fabrica ni nada. Ni quién lo fabrica, ni cómo lo acopia, ni cómo lo traslada, ni si hay un polvoril en el patio de un vecino, en un gallinero o en un galpón. Esto trae un riesgo tremendo. La pirotecnia legal trae un montón de protocolos, desde quién lo fabrica, quién lo distribuye, cómo lo traslada y qué artículos están autorizados a la venta. Genera muchas fuentes de trabajo, muchas fuentes de trabajo que trabajan pocos días y ganan buen dinero. Y eliminar, está en el proyecto que presenté yo personalmente, determinado artículo por artículo que rompe una determinada barrera del sonido que molesta a los vecinos, que molesta a los demás, o a los animales, o a los chicos con autismo. Entonces solamente se habilitaría comercializar pirotecnia insonora, fundamentalmente orientada a las luces de fuegos de artificio, espectáculos de luces y no a las explosiones. Bien. Cuando usted dice insonoras, no es insonoridad cero, digamos, sino con un nivel mínimo de un rango, digamos. Un rango mínimo que esté establecido, que no... Esto está estudiado, ¿cuál es el rango ese? Está estudiado, en este momento técnicamente no recuerdo el decibel, pero es un decibel que no afecte a terceros, ni a mascotas, ni a chicos que sufran del mal del autismo. No supera el sonido de una moto normal, de un camión basurero, más o menos esos son los decibeles de ahí para abajo. Se autoriza todo. Todo lo que supere decibeles que molesten o provoquen daño en los demás, estarían taxativamente prohibidos artículo por artículo, con la fundamentación individual de cada uno. De cada artículo. Bien, en definitiva sería, digamos, habilitar la pirotecnia insonora que no es perjudicial para el oído o para la percepción, digamos. Exacto, más que nada para cualquier persona que tenga problemas auditivos, para los chicos autistas y para los animales, las mascotas, ¿no? Claro, son los que más sufren. Yo tengo nueve perros en mi casa y cuando hay bombas de estruendo gigante, escarban, se ponen mal, se agitan, quedan tirados, sufren ataques de pánico. A mí me duele mucho eso, pero también están los fuegos de artificio que no son sonoros. ¿En qué puede afectar, por ejemplo, que una estrellita, una venerita, un chasquibum? Chasquibum, me imagino que debe ser eso. Hay un montón de artículos que no producen impacto sonoro, que no hacen daño a los animales y que son el 70% de la producción de pirotecnia a nivel mundial. El 30% solamente produce daño, se achicaría ese rango. Daño sonoro, ¿no es cierto? Daño sonoro. Daño sonoro, ¿no es cierto? Ya.